Muy buenas, sentíos, bienvenidos a Recycling Factory, fábrica de reciclaje, o en teoría, a eso se dedica el lugar. Nada más lejos de la realidad, en realidad están llevando experimentos, experimentos con personas, y nos han contratado porque están en la fase final de deshacerse de todas las pruebas, de todo lo que hacían allí, todo lo terrorífico que hacían allí, y vamos a tener que recoger cadáveres, y directamente desintegrarlos, ¿vale? Porque no quieren que se sepa, claro, se supone que es una fábrica de reciclaje, juego indie de terror, vamos a empezar partida, vamos allá. Venga, ahí estamos. Parece ser que necesitamos una tarjeta para poder activar, este es como debe de ser como en el incinerador, ¿no? Algo así, ¿vale? O desintegrador, no sé, algo... Vale, esta puerta está cerrada, vamos a hacernos una idea, ¿no? ¿Qué podemos abrir? ¿Qué no? Mira, aquí hay un cadáver tal cual, no lo podemos llevar, vamos a llevarlo para allá, si no lo vamos acercando, aunque ahora mismo no lo podemos desintegrar. Muy realista, que no puedas correr directamente cuando coges un cadáver, madre mía, lo tiramos de cualquier manera. Fijaos lo terrible, ¿eh? O sea, tener que hacer esto, esto de aquí, esta está cerrada, ¿vale? Y esta, esta está abierta. Fijaos, aquí hay una mano en el suelo, madre mía, aquí hay otro cadáver entero. Vamos a llevarlos para allá. Vamos a llevarlos para allá, aunque bueno, igual sería mejor llevarse cuando encontremos la tarjeta, porque tenemos que encontrar una tarjeta que no tenemos ahora mismo. Y aprovechar, pero bueno, así los tengo aquí. Mira, este sigue bailando. Fijaos cómo tratamos así, ¿eh? Poco respeto, ¿verdad? Y aquí hay un brazo. Vale, esta puerta está cerrada. Parece ser que necesitamos una figura o algo. Aquí. Vale, actúa como de llave. Lo colocamos, ¿vale? Abrimos una puerta, por aquí hay más restos. Mira, aquí está la tarjeta. Estupendo. ¿Me puedo llevar...? Vale. Vale, pues ahora venimos. Vamos a activar la máquina, ¿no? Hoy va. Vale, si abre aquella puerta. Vamos a soltar ese, activamos la máquina. Vale, ya ahí se abriría la puerta. Vamos a traer más restos. Vale, deja uno ahí. Deja otro por ahí. Madre mía. Qué poco respeto, ¿eh? O sea, brutal, ¿eh? La verdad es que el juego está bastante bien. Podían haber incluido, pues eso, el temporizador que se moviera, ¿no? Que moviera de las 12 de la noche, ¿no? Estaría bien. Aquí había otro resto, ¿verdad? Fijaos, un pie, un medio brazo. De una manera grotesca. Madre mía. La verdad es que el juego es bastante, no sé, creo que bastante innovador. O sea... La terror total, ¿no? Probamos esto. A ver. Toma ya. Y no deja rastro. Mira, acá hay una cabeza. Vale, nos ha dejado ahí una cabeza. De acuerdo. Por aquí había más restos o algo. He abierto aquella otra puerta. ¿Por aquí hay algo más? O hemos limpiado todo. Hemos limpiado todo, ¿no? Vale, vamos a ir por la otra zona donde está la puerta. Madre mía, ¿eh? Iba a decir que espero que le paguen bien, pero... Madre mía, no sé si esto se paga. Vale, cuatro cabezas. Ah, por eso ha sido lo de la cabeza. Y hay que lanzarlas ahí en un determinado orden o lo que sea. Aquí hay otro cadáver. Ahí hay otro. Esto es una contraseña. Vale, vamos a ir llevando cuerpos. Primero. Vamos a ir llevando cuerpos. Por eso nos ha devuelto la cabeza. Porque la necesitamos ahí, ¿no? Vale, déjalos ahí. Vale, requerimos otra tarjeta ahora mismo. Que no tenemos. Una tarjeta de segundo nivel o algo así, ¿vale? Le trae la cabeza aquí. Vale, creo... Creo que sería este, ¿no? Me voy a poner así como medio ordenado. Y vamos a ir llevando... Cadáveres tal cual. Pero que es que las... ¿Qué les han hecho? Que no tienen ni piel, ¿no? Como si les hubieran arrancado la piel a tiras, ¿no? Madre mía. Vale, vamos a dejar aquí más restos humanos. Dios mío. Brutal. Vale. Vamos a... Llevarnos otro. Dios mío. Y lo dejamos por allí. Vamos a ver. Y vamos a ver si podemos abrir aquella caja fuerte, ¿no? Si queda como bailando. Hemos hecho bailar más. A esto no lo puedo usar, ¿no? Porque... Nos hace falta... Otra tarjeta, ¿vale? Una amarilla. Vamos a probar con el código, ¿no? Parece lo más lógico. Aquí ya no hay más restos, ¿no? Creo. Vale, sería... 7, 3, 4. 0, 7, 3, 4. No. 1, 7, 3, 4. ¡Bingo! Vale. Aquí hay otra cabeza. Esta no sé cuál será. La primera. No sé. Esta parece una calavera, ¿no? Y esto parece una chica, ¿no? Sí. Nos hacen falta dos cabezas más. ¿Esta puerta? Vale. Cerrada. Ahí hay más cadáveres. Y hay más cadáveres. ¿Esa puerta se puede abrir o sigue cerrada? Esta puerta de aquí. A ver. Ahora se puede abrir. Vale. Estupendo. Aquí hay un montón de cosas. Vamos a llevárnoslo. Y lo vamos dejando ahí, ¿no? Ese sigue bailando con la pierna. Y qué bueno, ¿eh? La verdad es que el juego está súper bien, ¿eh? Estaba... No sé. Está así que como diciendo, madre mía, lo que estoy haciendo. O sea... Sí. Y uno tapado. Se ve evidente que es una persona. Vale, vamos a... Aquí parece que hay otra cosa para poder abrir. Vamos a llevar más cadáveres. Brutal, ¿eh? O sea, como ideas, es brutal, sí. Tanto la historia, ¿verdad? Además, algo que me gusta que es entendible, ¿no? O sea... Una vez sabiendo más o menos de qué va el juego, ¿no? Tampoco te agobia con mucho diálogo. Aunque también está bien, ¿eh? No sé. En ese sentido, me parece, tampoco le hace falta, ¿no? No sé. La verdad es que está muy bien, ¿no? Yo si fuera el autor... Pondría en la descripción... Si el juego no va a tener más diálogo y cosas así... Lo pondría en muchísimos idiomas. Porque luego ya, una vez que sabes de qué va... Vale, esto está cerrado. Esto es bastante entendible, ¿no? Aquí está. Esta está abierta. ¿Qué? Ah, pues está aquí la llave. Da igual. ¡Poder, qué susto! Vale, de acuerdo. ¡Anda! Otra cabeza. La cabeza de la chica. Voy a llevarla, ¿vale? En un momento. La miramos a ver por allí. Nos faltaría otra cabeza, ¿no? Nos faltaría otra cabeza. Míralo, esta es la cabeza de la chica. Y falta una calavera, algo así, ¿no? Creo. Vamos a ir por esa zona, ¿no? Hemos abierto ahí otra puerta. A ver. Vale. No sé qué dos, no sé qué dos. Vale, otro candado. Vale. Eso ya son 100 combinaciones. Cuando faltan dos números, cuando es uno solo son 10, pero no son 100, ¿eh? Increíble. 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 Brutal. ¡Ay! ¡Polín! No me lo esperaba para nada. Sí, una calavera. Madre mía, ¿eh? Madre mía. Ya os digo, le pueden pagar bien. Por cierto, estas puertas se abren. No parece que se abran. La del fondo. Yo me voy de aquí, sí. No, no se abren. Vale. Vale, de acuerdo. Vale, pues vámonos. Ya tenemos cuatro cabezas. Esta es una calavera. Pero bueno, una cabeza es, ¿no? Al fin y al cabo. Madre mía. Parece, ¿verdad? Las calaveras como si se estuvieran riendo, ¿verdad? Como si estuvieran sonriendo, ¿no? Así como un humor macabro, ¿no? Sí. Vale, vamos a colocarla aquí. Eso es. Que hay que echarlas por orden. Una. Ah, mira, se enciende. Esta tiene que ser esta, ¿no? Vale, esa no ha valido. Esa sí. Vale, para lanzar las cabezas... Hay que dejar presionado el botón derecho del ratón, ¿vale? Dejar un ratillo presionado. Tres. Vale, con el botón izquierdo las recogemos. Y con el botón derecho... Las lanzamos. Y ahora podemos entrar. ¿Ok? Y aquí está la tarjeta amarilla. ¿Llama alguien? ¿Quién? ¿Hola? Vale, parece que no nos dicen nada, ¿no? ¡Ay! Vale, no hay nada más por aquí. Esta se puede abrir. Está cerrada. Vamos a usar... La tarjeta. Vamos a incinerar a estos, ¿no? Por incinerar o lo que sea esto, sí. Tercera llave. No han dejado nada por aquí, ¿no? Vale, necesitamos una tercera llave. Por cierto, se ha ido la luz, ¿no? Aquí. Ahora esta puerta se abre. Vale. Por aquí hay más restos humanos. Ahí hay una escalera con otra puerta. Ah, este va a ser el código. Llevamos los restos humanos. Vamos llevando para allá. Vamos a ir llevándolos para allá. La verdad es que está muy bien, ¿eh? O por lo menos a mí me lo parece, ¿eh? Se queda bailando la pierna, así, no sé. Vamos a ir para allá. Vamos a llevarnos más cosas. ¿Hay alguna otra extremidad? Porque puedo llevar dos extremidades a la vez. Ah, vale, esta. De acuerdo. Está deshaciéndonos aquí terrestos humanos. Pero ponte más para allá. Imagina que ahora alguien lo activa cuando estamos aquí dentro. y nos desintegran a nosotros, ¿eh? Terrorífico. Vale, vamos a llevarnos este de aquí. Está muy bien, ¿eh? Que no puedas correr cuando llevas un cuerpo entero, ¿no? Por el peso. Se agradece bastante, sí. Y ya os digo, falta que se fuera moviendo la hora, ¿no? O el cronómetro ahí arriba, ¿no? Pero bueno, esto está genial. Pero genial, ¿eh? Llevamos, por cierto, un traje en EBQ. Intentamos abrir esa puerta, la de seguridad. Esta se podría abrir. Se podría abrir. Buena idea, ¿eh? Sé que este van a ser dos y ese va a ser uno. Ah, vale. De acuerdo. ¿Qué narices? ¿Qué narices? Está cerrada. Esto no me gusta, ¿eh? No me gusta nada. No hay ningún arma ni nada por aquí. Algo que podamos utilizar. Cerrada. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Me estoy quedando impresionado. Sí, señor. El tercer nivel. Habrá más cadáveres allí. La utilizo. O miramos a ver si hay más cadáveres. Vamos a ver si hay más cadáveres, ¿no? ¿Qué barbaridad? Nada, no se puede abrir, ¿no? Tienes que utilizarlo primero. Vale. Vale, vale. Vale, pues vamos a desintegrar... No sé, es que no sé cómo decirlo. Para incinerar o lo que sea. Progreso. 50%. 75. Vale. Han soltado... Que sé por qué no se ha incinerado. Que sé por qué no se incinera. Ahora sí, ¿no? 90%. ¿Qué era esa cosa que nos estaba mirando ahí? O sea... ¿Esto nos dejará abrirlo ahora? No. No. No nos deja abrirlo ahora. Tiene que haber alguna llave por algún sitio. Brutal. Esto por aquí no creo. A ver... Es un registro de pacientes. Así soy capaz de ponerlo recto. Sí, parece medicina, ¿no? Algo así, ¿no? Anatomía o... Madre mía. Si no, pues vámonos al otro lado. Eso no se abre, ¿no? Está casi todo incinerado. Sí. 90%. Igual nos hemos dejado algo por ahí. Puede ser. No hay nada, ¿no? Ni una llave, ni nada, ¿no? Vamos a echar un ojo. Lo que sé, por si hubiera algo. De sangre. Y no hay nada, ¿no? No parece que haya nada. Vamos a mirar por aquí. Me deja algún cadáver o algo. Algún resto. Puede ser que me haya dejado algún resto. Por ahí, alguna extremidad o lo que sea. Y fijaos cómo se ha quedado, ¿eh? Se ha quedado con la boca abierta ahí. Por aquí no hay nada, ¿verdad? No hay nada abierto, ¿no? Esta puerta... Esta puerta no estaba aquí antes, así. Vale, aquí hay más restos. Esa no se abre. Y esta está cerrada. Vale, vamos a llevarnos restos. Uno por un lado. Y otro por el otro. Qué poco me gusta esto. O sea... No sé qué va a pasar. O sea... Y narices. Y que era ese ser, güey. No sé. Estaba antes allí. Y además se ha teletransportado, ¿no? Ahí hay dos. Vamos a ir a por más. Vamos a ir a por más... Cadáveres. Madre mía. Y tiene que necesitar el dinero, desde luego, sí. Porque para hacer esto a mí parece un poquito... Vamos, un poquito bastante gore. Así que sin poderse abrir, ¿verdad? Llévate eso. Esto no me lo puedo llevar a la vez, ¿verdad? Vale, pues nada. Me va a tocar hacer dos viajes. Un brazo retorcido. Llevamos en la mano. Arrancada de cuajos. No sé. No sé. Madre mía. Nos quedaría allí... Un cadáver, sí. Vale. Vamos a ver... Si podemos llevarnos el cadáver que nos falta. Madre mía. Como quien habla de caramelos, ¿no? Madre mía. O sea, espérate que voy a por una chuche. Vale. No creo que nos falte mucho más, desde luego. Ah, y ahora como es el último y vamos despacio... Le da como más tensión al asunto. Sí, ¿verdad? Te da como más tensión. No puedo correr, ¿eh? No puedo correr. ¿Y qué era ese ser? ¿Qué era eso? Aunque no me extraña que se vuelva loco, ¿eh? Haciendo esto, o sea... Que no se volvería loco, ¿eh? Completamente. Tal cual, llevando un cadáver. Tal cual. Con la piel arrancada, o no sé. Precioso, ¿eh? Pues dale, caña. 90%. 95%. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No quiero darle al botón. O sea... ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué es eso? Es una masa morfa, ¿no? Tengo que darle al botón, por narices. ¿Y aquí qué pasa? Que podemos elegir... Podemos elegir si tocarlo o dar al botón. Voy a dar al botón, ¿vale? No me deja. No me deja dar el botón. ¡Ay, madre mía! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha ido? Vale, no puedo... ¡Ay! ¡Qué susto, por Dios! Gracias por jugar. Buenísimo, ¿eh? Si al final hemos creado una especie de engendro. Que ha venido a matarnos. Madre mía, ¿eh? Brutal. Me ha gustado muchísimo. Pero muchísimo. Sí, señor. Este voy a poner 5 estrellas. El itch. Sí. Sí, sí. Se lo merecen, además. Muy buenos juegos. Muy, muy buenos. Sí, señor. Lo único, ya os digo. Lo de las cabezas para lanzarlas. Botón derecho. Lo dejáis presionado. Tarda un poquito, ¿vale? Porque al principio no es tan fácil de averiguar, ¿ok? Y nada, por solamente poner un punto así y tal, que funcionara el cronómetro o la hora fuera contando en tiempo real. Eso estaría genial. Pero vamos, nada más. El juego está perfecto. A mí por lo menos me lo ha parecido. Espero que os haya gustado. Espero lo hayáis disfrutado. Desde luego, menuda maravilla. Un fuerte abrazo. Y nos vemos. Hasta luego.